Pónganse loca, to la mami que le gusta el C. A mí tú no me engañas porque ya mí me gusta el C. Que a mí tú no me engañas porque ya yo lo sé. Que a la guste el C. A ella le gusta eso, Por eso me llama, porque ella sabe que yo no ando en eso A ella le gusta eso Y a ti te botaron porque tu cuenta no tiene un peso Oh chalela San Agustar, che, 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 San Agustar, Che ¿A quién le gusta el C? Eso yo lo sé Cuando suena mi ritmo lo quiere mover Baje como un lobo y el libro papel Tú quieres saber cómo le voy a meter Eh, ¿cómo fue? Yo ando en la range, tu Mario también Eh, ¿cómo fue? Pulo a ver la perra negra como él. Y to' lo que yo digo haga de una vez se pega. Ella no se me despega, a ti ni se te pega. Tú tienes mujeres, pero chapi del Ortega. Tú no brega, tú no tienes megas, se te da tu pela. Aquí está todo el mundo echado la moñata en el hoodie. Ella anda con sus amigas, yo ando con los roomies. Una negra de Nigeria, una rubia de Shuri. Que viva la raza negra como Luquía. Ponte loca y dámelo ya. Si a ti te gusta eso, a mí me gusta más. Ponte loca y dámelo ya. Si a ti te gusta eso, a mí me gusta más. ¿Cómo es la zona? Ah. Que se le gusta, se le gusta, se le gusta, se le gusta, se le gusta. Tengo el engranaje de un Corvette, y uno de la NASA. Pa' cualquiera ponerle un cohete. A ella le gusta como se siente mi perfume y se abre. Me lo daste encima del bonete, azaroso Ninguna mujer me pone pero Yo le doy lo mío si yo quiero Cada vez que pide por tu boca Te brego y te paso una moña Pa' que tú lo saques en el cajero Ponte loca y dámelo ya Si a ti te gusta eso A mí me gusta más Ponte loca y dámelo ya Si a ti te gusta eso A mí me gusta más Pomo en la zona, B1 Se le gusta, se le gusta, se le gusta, se le gusta Se le gusta, se le gusta, se le gusta, se le gusta A ella le gusta eso Por eso me llama Porque ella sabe que yo no ando en eso A ella le gusta eso Que a ti te botaron Porque tu cuenta no tiene un peso Chalela, tú no sientes el resplandor Bulobas Family, Chimbala, musicólogo El de la ETA, ETA, la libreta ETA, musicólogo el libro B1, el productor de oro Llegaron lo que sabemos de la calle